Te canto y mayorifí canciones que hice para ti Espero que te guste mamisita Cerca de mi te vi pasar y como no te pude hablar Digo lo que siento con mi chica Te doy esta canción de amor, sus versos nacen bajo el sol Que presta su calor a mi chica Ven a beber mi cielo azul y mi mediterránea luz Al oír la voz de la chica Pusiste dentro de mi corazón El tuyo transparente de cristal Tu cuerpo tan alegre como un dios Que no dejará nunca de bailar Si te pudiera conquistar Comprenderías de verdad ¿Por qué te canto más o son de amor? Te canto y mayorifí canciones que hice para ti Espero que te guste mamisita Cerca de mi te vi pasar y como no te pude hablar Digo lo que siento con mi chica Te doy esta canción de amor, sus versos nacen bajo el sol Que presta su calor a mi chica Que presta su calor a mi chica Ven a beber mi cielo azul y mi mediterránea luz Al oír la voz de mi chica Pusiste dentro de mi corazón El tuyo transparente de cristal Tu cuerpo tan alegre como un dios Que no dejará nunca de bailar Si te pudiera conquistar Si te pudiera conquistar Comprenderías de verdad ¿Por qué te canto más o son de amor? Cómo te perdiste la gracia Por qué te screaming Gracias por ver el video.